Si es la soca de oro, la traicionera, que vende sus besos en la repetición Para cantarle a un amigo, voy a quitarme el sombrero Hablaré de una persona, que se merece respeto Mauricio Mendoza Flores, el nombre del caballero Un día salió de su rancho, montado en su camioneta Fue por no palpa sus vacas, marcada queda la fecha El 22 de diciembre, se avienta la última vuelta Para que hablar de tristezas, si siempre fue muy alegre La vida es una sorpresa, y Mauricio nos sorprende Queda el dolor y el recuerdo, solo llegó hasta diciembre Ya no pasó el año nuevo, se le acabó el 2020 Y con esta nos vamos a estalpilar, mi compa Mauricio Tus hijos nunca, nunca te olvidarán, primo Jaripeos y cabalgatas, en donde se divertía El pilar está de luto, ranchito donde vivía Solo Dios sabe el momento, que nos da y quita la vida Ahora ya está descansando, junto a su hermana y sus padres Hasta se alegró el ranchito, mientras tocaban los leales La diferencia del bravo, también quiso acompañarle Y me ganó el sentimiento, cuando el junior fue a cantarle Para que hablar de tristezas, si siempre fue muy alegre La vida es una sorpresa, y Mauricio nos sorprende Queda el dolor y el recuerdo, solo llegó hasta diciembre Ya no pasó el año nuevo Se le acabó el 2020 Se le acabó el 2020 Se le acabó el 2020